LIBRO TERCERO DE MOISÉS LEVÍTICO CAPÍTULO 1 LOS HOLOCAUSTOS Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, De ganado vacuno, u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto, fuere del rebaño, de las ovejas, o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. Y lo hallará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza, y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña, que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová, fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida, de olor grato, para Jehová. Capítulo 2 Las ofrendas Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote, su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar, para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón, y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La cual partirás en piezas, y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias, las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite. Con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Capítulo 3 Ofrendas de Paz Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos, que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón, harán arder esto en el altar, sobre el holocausto, que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda, para sacrificio de paz, a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz, ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová, la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo. La grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares, y con los riñones, quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vienda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares. Y con los riñones, quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vienda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será, por vuestras edades, dondequiera que habitéis, que ninguna grosura, ni ninguna sangre comeréis.